El rector que tanto se adapta de que se preocupe por sus estudiantes, mire cómo estamos sus estudiantes. Tras una publicación en la página web de la Universidad San Luis Gonzaga, donde los comensales fueron beneficiados con la entrega de víveres, se acercaron hasta el frontis de la casa de estudios para poder recoger sus canastas. Sin embargo, lamentaron la falta de una buena organización en los exteriores del establecimiento. En una parte van a manejar la seguridad y en el proceso de noticia, en un sentido que afuera estén todos juntos, no manteniendo la distancia y adentro sí. Yo creo que ocurre en cualquiera, cuando sí hay para formar colas o en los bancos, donde sea sucede, eso no es aquí en la vida. Pero sabiendo eso, ya con tantas experiencias que han pasado, debieron de tomar otras medidas, qué sé yo, por especialidades o varios días más. Y también no hay suficiente personal, por lo visto, ¿no? Sí, pues, ahí estamos esperando en el sol, algunos dejando a sus hijos, algunos que tienen cosas que hacer, pero acá estamos esperando. Claro, y sobre todo, bueno, a pesar de ello, es una buena iniciativa, ¿no? Sí, claro, es una buena iniciativa para ayudar a los que no tienen, pues, ¿no? De lo que necesitan. Claro, debería haber más seguridad, más... Más orden afuera. Más orden, claro, para no poder contagiarnos, pues, lo más importante, ¿no? Casi tres horas haciendo cola, tres, cuatro horas haciendo cola, ¿no? Sí, está dentro. Cuéntanos, ¿crees que están tomando las medidas necesarias? Sabemos que adentro están tomando todas las medidas, pero ¿y afuera? También creo que la mayor parte de nosotros, los universitarios, somos pacientes y estamos tratando de evitar el contagio. Claro. ¿Crees que debería haber más orden afuera? Sí, porque la cantidad de personas. Claro. Tengo entendido que abren de nueve a doce, ¿no? No, claro, sí. Creo que has escuchado la misma pregunta que le dice el chico. Adentro vemos bastante seguridad, pero afuera es lo que falta, ¿no crees? Sí, pues, en sus páginas, en la página oficial de la universidad, han publicado las fotos adentro, todo el orden, pero aquí afuera, mire cómo está la aglomeración. No es posible eso. El rector que tanto se adapta, que se preocupa por sus estudiantes, mire cómo están sus estudiantes. Al sol. No, eso sí. Es posible. Expuestos al contagio, expuestos a tantas cosas. No es posible. No es posible. Claro. ¿Crees que debería haber más orden en las afueras? Porque vemos el orden adentro, pero el orden afuera creo que es lo que falta, ¿no crees? Sí, afuera es el... Hubiesen, no sé, por... Por facultad o tal vez por orden alfabético, primero la A, después la B, por horas. Evitar estas colas, ¿no? Que esto va a propagar más que todo lo de la pandemia. Claro. Mucha aglomeración hay. Claro. Por otro lado, vemos que a pesar de ello, al margen de ello, de este error que han cometido al parecer las autoridades, es una buena iniciativa, ¿no? Sobre todo para solventar el impacto económico que tiene la COVID-19 sobre la población, ¿no es cierto? Sí, es una buena iniciativa, aparte de la universidad, en brindar a aquellas personas que necesiten, o para que esas personas le den a sus familiares que también necesiten. Por otro lado, indicaron que los alumnos que no llegaran a recoger los productos luego de las 12 del mediodía, correrían el riesgo de quedarse sin víveres. Ya van a ser las 12. Es de 9 a 12 que atienden. ¿Sabes qué pasaría con aquellos alumnos que se queden después de las 12? Yo supongo que tendrían que aprenderle una solución, porque se han tomado el tiempo de venir aquí, ya que sabemos que nos van a dar una canasta de víveres. Pero, ¿cómo le estarán tomando el sistema administrativo? Pero yo creo que las personas, nosotros como ciudadanos y como estudiantes, tenemos que tomar el cuidado propio, porque ya el cuidado de nuestra salud depende de nosotros mismos. Y bueno, claro, obviamente que el sol, y como veo, he tomado vista en primer lugar, en la puerta solamente hay una mesa que está atendiendo. Y allí sí puedo criticar, ¿no? Que pudo haber más, un poquito más de ventanillas. Más ventanillas para la atención oportuna, ¿no? Claro, claro, y así puedo ir avanzando más rápido, ¿no?